Hoy las tarifas están artificialmente bajas, las tarifas hoy no cubren ni la operación ni el mantenimiento de la infraestructura que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Que SUNAS nivele sin ser esas tarifas y de manera tal, de hacerlo de manera gradual y paulatina, justamente para evitar el paquetazo. Específicamente, en el caso de Cerapal, ella manifiesta que este incremento tarifario es para el cierre de brecha, para realizar proyectos. Sin embargo, Cerapal ya no tiene esta actividad desde el año 2017. Es decir, existe un 30% de personas a nivel nacional que no cuentan con los servicios de agua y desagüe. Y en Lima, aproximadamente 600.000 personas no cuentan con el servicio de agua. Pero esto, ¿qué cosa se requiere? ¿Qué requiere? ¿La empresa pública va a realizar el cierre de brecha? No, no está dentro de su competencia. Esta función le corresponde al Ministerio de Vivienda, específicamente al Programa de Agua Segura para el IME Callao. Sin embargo, el Estado no está colocando el presupuesto necesario para que estas obras se lleven a cabo. Ese es uno de los principales problemas y la ministra está diciendo cosas totalmente inexactas. Dice que es necesario el incremento de tarifas para el cierre de brecha. Falso. Esa es la primera mentira que está diciendo la ministra. El decreto legislativo 1620 dice concesionar por 25 años desde las fuentes de agua procesos y servicios. Es decir, todo el proceso del agua se va a concesionar hasta por 25 años, siendo esto de carácter renovable. Dice que incluso los bienes que se asuma, en este caso la empresa concesionaria que asuma, va a ser como bienes de capital. Es decir, si invirtió mil, obviamente, en activos, esos mil van a pasar a ser administrados por ellos mismos. Ni siquiera va a haber un retorno a la empresa pública. ¿Qué cosa pretenden hacer? Dice sincerar tarifa y obviamente incrementar rentabilidad, generar lucro. Con esto, obviamente, yo debilito la gestión, genero el malestar de la población contra la empresa pública y le brindo mayores facilidades ya a la entrega para el privado. Le brindo con tarifas ya sinceradas, con una alta rentabilidad, una empresa monopólica que va a tener, obviamente, una clientela asegurada. Eso es lo que están pretendiendo hacer. ¿Por qué saca un periodicazo de esa manera, generando el terror que ha generado? Usted misma responda, ¿por qué? Yo creo que están en campaña. ¿Para qué? Hay intereses detrás. ¿Quiénes? Los opositores. ¿Los opositores a qué se...? ¿Quiénes son los opositores? Si usted me dijera de otro partido, en fin, son los enemigos, me puede usted decir, no sé si los caviares, lo que quiera decirme. Hay que investigar quién nombró al señor Mauro Gutiérrez. ¿Pero por qué no me lo dice, si usted lo sabe? Fue nombrado en la época del señor Pedro Castillo, cuyo jefe de la comisión fue el señor Zalatiel Barroco. O sea, es la gente de Pedro Castillo la que está en las UNAS. Y eso tiene una relación totalmente vinculante con un reciente proyecto de ley que también ha sido aprobado en el Congreso, que no debió ser aprobado, que es el 5636. ¿Qué cosa dice este decreto legislativo? Ese decreto legislativo dice que se va a instalar pilones, piletas, en forma temporal y se va a seguir distribuyendo agua por cisternas por un tiempo determinado a los sectores que se encuentran dentro de los hogares empobrecidos, ¿no? De extrema pobreza. ¿Con eso qué quiere decir? Yo le instalo una pileta en forma temporal. Bueno, y eso puede ser por 10 años, por 15 años. De temporalidad no tiene nada. A la empresa privada yo no le doy la responsabilidad para que haga la cierre de la brecha porque efectivamente se requieren 120 mil millones de soles que no lo va a invertir el sector privado y las empresas privadas. Y obviamente a la gente yo la mantengo tranquila con los pilones que son de carácter temporal. Yo no presiono a la empresa privada y tampoco le exijo. No le exijo porque obviamente ya tengo a un cierto sector de la población en espera de que se realice su obra. Acá no hay ninguna consulta ciudadana. Por el contrario, se ha impuesto un decreto solamente para favorecer algunas transnacionales y algunas empresas privadas que por años han estado detrás de la privatización. No solamente las empresas, como digo, sino del agua. Desde las fuentes, los procesos y los sistemas. Entonces la población sabe lo que esto significa. Efectivamente sabemos que puede existir un malestar contra la empresa pública por el debilitamiento constante que ha habido de parte del gobierno. Pero acá, como le digo, se necesita la participación de todos, especialmente todos los usuarios que se van a ver perjudicados, en especial los sectores más empobrecidos. Gracias. 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 Gracias.